Aquí tenemos al señor José Rodríguez, de verdad un placer don José tenerlo aquí Lo conocí hace un poco de tiempo cuando laboraba en Grammys Karaoke, tuve el honor de conocerte Estaba en la administración de Marisela, si no me equivoco, llegabas vos a cantar allá Sos amante del canto igual que yo, te encanta verdad cantar Me encanta muchísimo Y a mi, de verdad este programa está hecho para ustedes, para los que realmente les gusta el canto Nosotros tratamos de estar en varias animaciones durante la semana Y ponemos a los cantantes, el audio suyo, la cámara se cansó, entonces no lo pude poner Pero entonces por eso lo invité, venir aquí a la radio Don José, vecino de donde? San Francisco, Ríos Usted tiene una taquería, verdad? Si, tenemos una pequeña industria de tacos mexicanos y hacemos otras cositas más Con razón me dijo, te voy a dar a comer tacos, perdón No nos trajeron, no nos trajeron Y contanos como están los taquitos Bueno excelentes, ahí Fausto el jueves pegó una enchiladita ahí con los taquitos mexicanos Este, pero es una industria que está progresando, progresando poquito a poco Estamos ya por abrir unos puntos de ventas en San José Centro Y también ahí por el barrio San Francisco Ahí en nuestra casa tenemos un pequeño negocio Y la industria va creciendo, gracias a Dios Va creciendo Si señor ¿Cuánto vale el taquito? Cuénteme Baratos 800 colones 800 colones, oiga Campeche Te va a salir barato la invitación Oiga, vamos a ir a comer de aquí, los taquitos Bueno, entonces vamos a meter los taquitos No me viene sin comer ni nada, porque digo, como el gordo da ese Tranquilo, tranquilo Tranquilo, pues estamos en la parte seria El hombre promete y cumple Estamos en la parte seria, don José Se está hablando de los taquitos de él De los puntos de venta Ya usted la agarra Vaya apuntándole para la parodia ahora de los tacos 800 800 800 Sí Ah, que está bien Oiga, usted parece José Tres Patines Ya le va a cambiar el nombre Bueno, José, de verdad un placer tenerte aquí ¿Qué me va a cantar? Cuénteme Bueno, vamos, primero que nada Quisiera felicitarte José Ortiz Porque dentro de lo que cabe en el mundo de la música Tan precioso que es, es un arte maravilloso He visto que lo que era karaoke antes Ahora se convirtió en algo muy profesional Y hay gente muy, muy profesional cantando Hay gente que está saliendo Y de ese mundo que era un vacilón antes Porque el karaoke decían que era una cosa Nada más que por el vacilón Pero no, realmente hay un montón de sentimientos Que están en las personas Y que lo están sacando de adentro Y se están escuchando un montón de voces Maravillosas, preciosas Y personas como ustedes Radios como esta, 107.1 Contribuyen a que hayan más artistas nacionales A que hayan personas que se les brinde una oportunidad Para desarrollar una cosa muy bonita Este, algo que, un sentimiento muy grande Que Dios puso en las personas Es el arte del canto Y felicitarte y felicitar a la radio Porque están haciendo una labor muy importante En el mundo artístico del karaoke Sí, ¿no? Y el karaoke, eso que usted dice es cierto O sea, la gente tiene Hay gente que tiene una mala idea De lo que es el karaoke Yo creo que hay gente que Como usted dice, que siente Que vive Yo creo que cuando uno canta Si uno canta sin pasión Es exactamente como hablar Es correcto Es como ahora estábamos hablando Y por ejemplo me preguntaba a mi sobrina Ahora que estaba yo en la casa Y me dice Tío, ¿pero cómo hace usted Para cuando usted llega a la radio? Y le digo Bueno, a veces me ha tocado hacer programa solo Pero yo me tengo que imaginar Por ejemplo, cuando yo digo Buenas noches Gracias por abrir la puerta de su casa Yo me tengo que imaginar a la gente Abriendo la puerta de la casa Porque si no No le puedo transmitir eso a la persona Esa es la idea Y el arte de la radio Es más difícil que la televisión Porque la televisión se apoya con las cámaras Nosotros no Nosotros tenemos que crear el ambiente A punta de ideas De imaginación Y de imaginación Y meterle a la gente Por ejemplo, yo a veces les digo Levántense Aquí Y me dirán Ese más está loco No, no, no estoy loco Estoy tratando de que ustedes Que están allá en casita Puedan vivir Lo que tratamos de llevar ahora Por ejemplo Con los audios abiertos De la radio ¿Verdad? Donde se escucha la gente aplaudir Y todo eso Esa es la vivencia ¿Qué le estamos llevando a la gente? Lo que está pasando En ese momento en el bar Y que la gente pueda Decir Yo quiero estar ahí Yo quiero cantar ahí ¿Verdad? Porque como usted dice Y a mí también Bueno, yo cuando era Me encanta el karaoke Y si volvieran a ser Volvería a ser cantante de karaoke Cuando yo empezaba Yo decía Yo quiero que exista un programa Donde yo pueda llegar a cantar Capiche Porque uno empezó A una edad Bueno, me imagino que vos también Empezamos a edades maduras Yo empecé a cantar Cuando tenía 40 años O sea, yo no era cantante Ni me imaginaba Estar Como estoy ahora En un programa de radio ¿Verdad? Y menos haciendo El pedacito De 10 minutos Que me da René con su gran confianza De hacer el campeonato Nacional de karaoke Para la televisión Pero eso es Eso es lo que buscamos Y eso es lo que queremos Y ojalá que las comunidades Se involucren Ojalá que mucha gente Lo esté escuchando A usted Toda la familia Que me lo escuche Y recuerde que ese audio Queda aquí Cuando usted quiera Cuando esté reunido Con su familia Cuando esté reunido Usted me llama antes Me dice José Es que voy a tener una actividad Y yo con gusto Los audios no son míos Son de ustedes Por eso los grabamos Por eso les tomamos video Para que sepan Y disfruten ese momento En que estuvieron Bueno De verdad que Alberto Ya te tiene preparada La pista Mándeme un saludo A toda la gente Que me lo escucha Bueno es correcto Hay mucha gente Que le dijimos Que venimos para acá Para 100.71 Están escuchándonos Ahí en casita Un saludo muy especial Para toda la familia Para todos los amigos Y que disfruten Este temita Estamos un poquito afectados Nos disculpan Cualquier cosita de la voz Porque están Estos tiempos difíciles De cambio de clima Entonces Pero sí Vamos a hacerlo Con mucho gusto Mucho cariño Para interpretar Una cancioncita Del príncipe De la canción El señor José José ¿Cuál es la cancioncita? Dice amnesia Amnesia Oiga mi amiga Si usted tiene amnesia Le va a dar más amnesia Porque José Rodríguez Ya está casi listo Ya va para donde Alberto Y después venimos Con lo de Ángel Nocturno Recordarle que ustedes Pueden estar con nosotros ¿Cómo pueden estar con nosotros? Sencillísimo Campeche ¿Cómo pueden estar con nosotros? No, este está Contestando ¿Cómo pueden estar con nosotros? Me llegó un mensaje Ya por la mensajería Me dijo un mensaje Me dice Mira Me dice Ya voy a Perdiste el trabajo En esa radio El gordo regalón Está solo haciendo parodias ¿Cómo está solo? Yo no sé Tiene toda la razón Nunca he hecho parodias Y lo medio que Hago de parodias Lo ha aprendido A la par de El maestro de maestros ¿Qué hacemos? El hombre más extraordinario Que yo he conocido Oiga Si hay algo que me encanta A mí de Campeche Es su naturalidad Campeche Creo que la única persona Que puede en menos de 10 segundos Hacerle a usted una canción Con sentido y con ritmo Eso no es cualquier persona La que lo hace Y jamás lo voy a poder hacer yo Aquí tenemos al señor José Rodríguez Disfrútelo Esto es 107.1 Citro Karaoke No tiene cuenta Que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos A vivir Algo importante Me temo que lo suyo Es un error Yo estoy Desde hace tiempo Sin amor Y el último Que tuve Fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta Que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós Dejo a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí Y de bar en bar Y de bar en bar Llorando sin poderme la olvidar Gastándome en bar Gastándome la piel No la recuerdo No la recuerdo No la recuerdo Llorando no la recuerdo Llorando sin poderme la olvidar Gastándome en barrio Gastándome la piel En recordar Su juramento Su juramento Perdón Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Tal vez Citro 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 Caraoke José Rodríguez Sí Interpretando Ese temazo De José José ¿Vale?